que lo que es locotón ¿tú cuel de eso? ya lo loco sabes loco voy a ganar como a que más loco hey Tigre dime loco 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 ya weus tú te diste stipa loco tu eres un duro loco oye hands down loco tu eres el mejor y lo que es Nicolai te pides la mano a totos todavia loco ha pasado es que ellos no son mis son loco loco tú eres especial loco tú no eres mi mejor amigo por lo que en verdad te te amas poco toco que llora loco 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 tú tienes loco dime marito tu te amas peligroso con un Viro loco en Windows XP en verdad que ese video en Instagram nos has hecho famoso nosotros no nos loco que vida gratis Dímelo, Zingaburra. ¡Fuck, coño! Vete de mamá. Te guía esa boca, diabo. Que confloquen, dejamos manito. Te voy a dejar, manito. Que lo que es que tú crees que es lo guamaní. Si tú no eres así, loco, yo te digo la vaina, loco. La vaina es como es, loco. ¿Cuál es la demagogia, loco? Dímelo, loco. Te asustó, loco, mira. Te asustó, loco. Aquí yo no conflo, loco. Sabes como yo soy, loco. Yo aquí soy el papi, loco. Loco, tú tienes que ir al dentista, loco. Porque esas andanas tuyas andan caminando solo, loco. Y es sin amuletas que andan, esas jodidas andanas, loco. Te parece vos que fijas, loco, eh. Mira como que yo ando, loco, con un cipijo en el cuello, loco. Y no hay de golfil, es de oro. ¡Peloca! ¡Peloca! ¿Quién es que estás llamándome mi nombre? Fui yo, loco. ¿Quién eres tú? Yo soy el camisero, el que pica la carne. ¡Ya! ¡Llego ahí Sandy! ¡Se siente la fiesta! ¡Se siente la fiesta! ¿Cómo tú estás, chicha? ¡Súmelo por los brazos! Hay una gordita ahí, loco. Yo sé que a ti te gusta ella, loco. Dejan las demas, papá. Yo sé, no te vas a hacer, loco. Mira a ti, gente, te veo, loco. ¿Te gusta tu gorda, eh? ¡Ah! ¡Para igual! Yo soy una nena, loco. Yo soy una gorda, loco. Pensaba como con 300 libras. Hasta Willy se parecía. Te va a pasar, manito. Yo me llamo Fidel, yo no quiero gorda, loco. Yo le pongo un gilero a la chichihuahua. Y siempre hasta la ñema se la pongo. ¡Se fue en banda, se fue en banda! Loco, tengo Kush, Purple Sour y Regular. ¿Qué tú quieres, loco? Y fritura también. ¡Yani, queque! ¡Yani, queque! Ahí viene el tigre de la masita, cuidado. No sé contarlo, pero yo quiero ser un contable. Esa buqueta es dios duro, loco. Tú estás bien, manito. Dame un pastelito de queso y uno de camarón. No, mentira, uno de jaiba. Vete al culmado y dile a Ramón que te dé dos libres de queso y dos libres de jamón. Está todo manigüe ahora. Con lo que sobra ahorita hacemos una lasaña. Y uno de pagueti usamos ramen noodles. Es una televisión, ¿cuánto compraste? Sí, el Versace de Apple. Y damos esos cuartos, que no me vuelven a jaiba. Ahora tengo gracias, voy a poner el cambum, borrita. Aquí hay dos reloj, lo quiere fácil. No, perdón, fósil. Pero lo quiere casi. Y tú no tienes uno de Hello Kitty. Mira, mamá, yo te dije que hay dos marcas solamente. No, que te va a quemar la cara con 60 dólares. Bájale, bájale. Yo la uso para prender el carbón de la hookah. ¿Qué me recuerda a Michelle Rodriguez? Mentira, a Salma Hire. ¿Qué te va a hacer? Si yo tengo un hijo contigo, ¿cómo van a hacer? No, no, mi amor, mejor le escóndala. Mi payacho. Yo soy el más rubio de la familia mía. Yo soy el más buen mozo. Me parezco el mocoso. Vamos a jugar manos calientes, vamos a jugar manos calientes. No, el topado, se lo manda a cero. ¿Qué pasa que me topas en el huevo? Yo tengo una lata con dos piedras de tropuga a la cantarilla. Yo voy a dejarlo sin manito, mejor lo vamos a jugar el Rob. El tiempo no está para eso ni el burro tiene peso. Ese chamaquito no es tan fácil. Yo voy a hablar con la doña Octavia para ver si le pones déjime. ¿Dónde el carajo? Míralo, 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 son unos delincuentes. Tomando, fumando drogas, qué pecatos son. Eh, mira mami. Muélpete heavy, muélpete heavy, muélpete heavy, muélpete heavy. What's the Night Hvedio? Mh o láp Kresikutthans Ya nada demaster. Tienes una rest6k art,на para ver el thema, Mirena, aypete phrases, Tienes79 Fachis,